El tercer renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. El tercer renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. El tercer renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. El tercer renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. El tercer renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra hacia arriba, la tercera palabra. Y no giró ni siquiera su rostro hacia ellos. Siguió concentrado en su trabajo sin contestarles. Evidentemente, estos jajamín, como jajamín quieran, entendieron que no quería ahora contestarles por algún motivo, guardaron silencio respetuosamente y esperaron hasta que él termine de trabajar. En el atardecer, cuando concluyó el trabajo, cuando terminó de trabajar, empezó a reconectar leña. Tomó la leña, tomó la leña y la pala y la apoyó sobre un hombro. Y la ropa que se la quitó o se la enrolló de forma tal que quedó sobre el otro hombro. Es decir, que la pala y los troncos quedaron apoyados sobre el hombro directo, no sobre la ropa. En el otro hombro, sí se encontraba la ropa. Esos observaban y no le hacían ningún tipo de comentario. También nos cuenta la Gemara que durante todo el trayecto que él iba caminando, caminaba sin calzarse los zapatos. Cuando llevó unos rollitos con agua, ahí sí, él se calzó los zapatos. Y mató el hombro, siguió caminando y se topó con una zona en la que había muchos cargos, astillas y pinches. Levantó hacia arriba un poquitito de la túnica para que no se le enganche bien con las espinas. Cuando llegó a la ciudad, todo esto era en el camino, desde el campo hacia la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, salió su esposa al encuentro, Kimmikjeta, toda maquillada, arreglada, como si fuese a una fiesta. Y mató el hombro, siguió caminando con su esposa, obviamente, hasta la casa. Primero hizo pasar a su esposa, luego entró y bajó el kiá, ve a dar a él el rabanán. Y después hizo pasar a los hajamim. Pero mientras tanto, los hajamim observaban todo esto en silencio. Y a ti, becále grifta, ¿se sentó a comer? Y no le dijo a los hajamim, siéntense a comer ustedes también, en absoluto. No les ofreció sentarse y servirse algo para comer. Para grifta leyendo que comenzó a trozar y repartir el pan a sus hijos. Al grande le cortó una rebanada. Y al pequeño, dos o nueve baladas. A mala le dijo a su esposa, aparentemente medio que en voz baja, sin que ellos puedan escuchar. Y a dar a él, yo sé, de rabanán amatul mitra ca'atu. Los hajamim, por necesidad de lluvia, que están viniendo a mí, hacia mí, a pedirme. Y no nos llevemos, ¿sí? Las alabanzas y los agradecimientos hacia nosotros, porque pedimos la lluvia y Boloram la mandó. O sea, que nosotros evitamos que nos pidan y Boloram se mandó la lluvia. Saku le igra, subieron al antillo. Kam iu be'a harazavita, be'i be'a harazavita. Él se paró en una esquina, y ella se paró en otra esquina, similar a lo que encontramos con Isaac y Rimka. Se anticiparon las nubes, y vinieron del lado donde se encontraba la esposa de Abajilquía. Y comenzó a llover. Luego, cuando bajaron, Tamar lehu, se acercó ahora, sí, a los hajamim, y les habló, ¿Perdón, buenas? ¿Para qué vinieron? ¿Qué necesitan? ¿En qué los puedo ayudar? Nos enviaron a los hajamim para que le pidamos que usted pida para Boloram, que nos mande lluvia. Amar lehu, le dijo a ellos, Baruch HaMakó, Shelo Yitzrichetchem, Abajilquía. Dijo, oh, Baruch HaShem, no me necesita dormir en absoluto que yo tenga que hacer tefilas. Sabur leonam, mandó lluvia, sí, necesidad que yo tenga que pedir. Amrule, le dijeron, Yad Aenam Demitra, Nehamad Morudyan. No se preocupe, nosotros sabemos perfectamente que las lluvias vinieron por sus tefilas. ¿En la? Nehamad Morudyan, Nehamad Demitra. Amar que le queremos preguntar ahora un par de cosas que nos llamaron mucho la atención.